Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lufino Mi y hoy os traigo Akumonomi creadas por fans número 12. Los que ya sois viejos en el canal sabréis de qué va esta sección y si no os lo explico ahora mismo. En esta sección vosotros dejáis Akumonomi inventadas por vosotros mismos en los comentarios y yo pues las explico un poco leyendo vuestros comentarios, su explicación, el posible despertar, el tipo, Paramecia, Logia, Zoan, todo eso. Explico si me gusta el funcionamiento de Akumonomi, sin ánimo de faltar, respeto obviamente. Con qué personaje de One Piece creo que encajaría de Akumonomi, o si es un villano, o si le queda bien al protagonista y ese tipo de cosas. Y nada nakamas, que tenéis que dejar en los comentarios vuestras Akumonomi para que aparezcan en el próximo vídeo si son elegidas. Además de dejar un buen like en las Akumonomi de los demás que creéis que son buenas y merecen aparecer en estos vídeos. Recordad dejar solo una Akumonomi por comentario nakamas, muy importante, porque si dejáis como 5 en un mismo comentario es casi imposible que os hagáis en un vídeo. Además de que ya sabéis que siento perelección por las Akumonomi que se explican muy rápidamente y con frases cortitas. Y no te extacos gigantes, pero bueno. Otra cosa muy importante nakamas es que yo sé, o sea, intuyo que esta sección os gusta muchísimo, pero creo que necesita más apoyo por vuestra parte. Y si no la traigo antes es porque luego no estoy seguro del todo si os gusta o no. Al contar estos vídeos con menos likes que el resto, pero luego muchos comentarios donde me pedís que traiga Akumonomi creadas por fans. Entonces bueno, creo que lo mejor es que dejéis todos un buen like o suscribáis en este vídeo para demostrar el apoyo por esta sección. Akumonomi creadas por fans número 12. Y nakamas, vamos con ello, pero no sin antes saludar a Adriano Zapata, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y ahora sí que sí nakamas, comencemos. Vamos con la primera Akumonomi que me dejó en un comentario la rata, que pone Taisy Taisy no Mi, tipo paramecia. Esta fruta consistiría en ralentizar el tiempo del entorno como del objeto o persona que quiera, durante un corto periodo de tiempo y en un limitado espacio. Su despertar sería poder parar completamente el tiempo en una isla entera. Pero para que no esté tan chetada, cada minuto que pase en ese estado es un año de vida menos para el consumidor. Bueno nakama, creo que esta paramecia, la Taisy Taisy no Mi, sería demasiado rota, vamos, estaría rotísima. Todo lo que tenga que ver con el tiempo y ese tipo de cosas, sería rotísimo, vamos. O sea, imaginar un usuario que en su entorno, cerca de él, todo se ralentiza, sería casi imposible pegarle. Estaría muy guay una batalla de Haki, tipo la de Luffy Katakuri, pero contra este usuario, que pueda ralentizar los golpes de su enemigo, que tengan una batalla feroz a puñetazos, a patadas, lo que sea. Una pelea muy física, pero utilizando estos poderes de la Taisy Taisy no Mi para ralentizar todo lo de su entorno. Y bueno, ya el despertar sería demasiado chetado si este personaje necesita escapar o acabar con alguien parando el tiempo en una isla entera, aún sacrificando su vida, eso sí, sacrificando años de su vida para acabar con su enemigo. Creo que estaría muy guay nakama, me lo imagino, en un villano, más que en un personaje principal, en un protagonista por así decirlo, o en un personaje aliado al protagonista, pero creo que molaría mucho, así que bueno. Vamos a poner nota a tu akumo no Mi, y pese a poder estar tan chetada, creo que le vamos a dejar en un 7 nakama. Y nada, un saludo a la rata. Vamos con la akumo no Mi de Sebas Barona, Genka Genka no Mi, Cambio Cambio no Mi, tipo paramecia. Le permite a su consumidor cambiar de cuerpo al de otra persona. Esta funcionaría de forma que el consumidor piense con fuerza en los sentimientos de otra persona, o que tenga la fuerza de voluntad muy baja. Por ejemplo, en alguien como Luffy no funcionaría el cambio de cuerpo, porque sabemos que él tiene mucha fuerza de voluntad, pero al contrario, en alguien como Kaido, que piensa en suicidarse casi a diario, sí funcionaría. Es muy parecida a la técnica de Capitán Jinyu. Lo bueno que le veo a esta furta es que tú antes de volver a tu cuerpo, podrías cortar el brazo o la pierna de tu oponente, y así éste sufriría el daño y el dolor. También que al momento de cambiar de cuerpo, uno de tus compañeros desmaye a tu cuerpo, o que tuviera tu cuerpo encerrado para que éste no hiciera nada. La primera debilidad es que tiene un tiempo límite de 30 minutos solo, que es lo que duraría el cambio de cuerpo, y la segunda debilidad sería que si mueres en ese segundo cuerpo por el que te has cambiado, no podrás regresar a tu cuerpo normal y por consecuencia también morirás. El despertar sería que pudieras cambiar de cuerpo en el cuerpo que estás cambiado. Es decir, ir saltando de cuerpo a cuerpo, Nakamas, ir cambiando de cuerpo infinitamente para escaparse de la muerte, para escapar de su enemigo de la forma que sea. Y muchas gracias por los comentarios que dejas por abajo, Sebal Barona. Muchísimas gracias. Bueno, Nakama, una como no mi muy original. Sí que es verdad que puede parecerse un poco a lo de Capitán Jinyu, pero vamos, tampoco me molesta que sea un poder que haya aparecido en otra serie, que se adapte a One Piece, eso me gusta. Creo que también lo hace original y mola. No me ha gustado tanto la parte esa de que, bueno, de que se arranque un brazo, se arranque la pierna y todo eso, se corte un brazo para acabar con el oponente y tal. Lo veo demasiado sangriento para One Piece. Algo de daño podría hacerse, o yo qué sé, como Katakuri cuando se atraviesa con su tridente. Algo de eso sí me lo imagino más. Y bueno, una como no mi que te permite ir cambiando de cuerpo, incluso con el despertar, cambiar por varios cuerpos, para pelear con tu enemigo y para, yo qué sé, por ejemplo, coger el cuerpo de alguien más fuerte, como hacía el Capitán Jinyu en Dragon Ball Z. Así que no está mal para nada Nakama. Creo que la voy a dejar en un 7 también, aunque puede que la primera como no mi me gustase más por ser más original. Vamos con la siguiente. Que es la Sugikomu Sugikomu no mi, o algo así. Es para mecia y su habilidad invierte los efectos, haciendo que el fuego congele, que el hielo queme, que la goma no se estire, que las rocas sean suaves, etc. Despertar puede intervenir en personas, como hacer que las personas actúen contrario a sus personalidades. Bueno, esta como no mi, de alguna forma pienso que puede ser, o súper buena, súper chetada y tal, o que de alguna forma puede ser de esto, de un episodio de relleno, tipo lo de Giola en la dimensión esa asquerosa que nadie más quiere ver otra vez. Pues de ese rollo, en plan de una como no mi súper seria, en la que tengas que pensar contra tu oponente, qué está haciendo, invirtiendo todos los efectos de las cosas, quizás con sus manos invirtiendo que el fuego ahora te enfríe en lugar de congelar, en lugar de quemar mejor. Y ese tipo de cosas invirtiendo todos los efectos, o bien que sea una como no mi, más de broma, que los protagonistas, los aliados, los buenitos, los mojibwaras, fueran a cualquier isla donde todo está al revés, y el malo fuese un tío medio de relleno, medio lo que sea, que lo que hace es eso, que su isla es todo al revés, que a lo mejor en lugar de una isla es una península, que eso no es al revés, pero bueno. Ya me entendéis, que en esa isla todo vaya al revés y eso, eso estaría gracioso y quedaría bien para como un rellenito o algo así, un arco, que estaría gracioso. Así que pienso que esta como no mi puede tener dos posibles lecturas, aún así me ha gustado bastante, y vamos a dejarla en un 7,5, me ha hecho más gracia que las dos anteriores. Y nada, un saludo Facundo. Vamos con la como no mi de White Riot y dice Haishi Haishi no Mi, anulación, anulación, tipo paramecia. Funcionamiento, al tocar o al ser tocado por un usuario de fruta del diablo, anula todas sus propiedades sin importar si a quien toca es usuario de paramecia, logia o zoan. No necesita haki para tocar a los usuarios logia, en este caso se parecería un poco a lo que hace Kurohige con su yami yami no mi. Despertar, en vez de ser al contacto, se crea un radio de 5 a 10 metros de consumidor de la Haishi Haishi no Mi, anulando todo poder de fruta, ya sea ofensivo o defensivo. Ventajas, deja a muchos usuarios de fruta inutilizados de su principal forma de ataque. Desventajas, solo anula frutas. Un usuario de fruta aún puede pelear a puño limpio, con armas o haki. Además, la fruta no tiene efecto alguno con personas que no hayan comido alguna fruta del diablo. Esto lo veo muy bien Nakama porque precisamente has captado y has explicado muy bien lo que es la esencia de la fruta. Ahora vamos con ello, con las desventajas y todo eso que has nombrado. Lo primero que quería nombrar es que este poder si me suena, no sé si habéis visto, es una serie hace mucho tiempo, muchos años, una serie que se llamaba Héroes, en la que algunos personajes, que eran héroes o villanos, tenían superpoderes y un personaje que se llamaba el haitiano o algo así, que con su mera presencia anulaba los poderes de los demás. Me imagino así esta Haishi Haishi no Mi, me mola mucho, es distinta a la de Kurohige, no es solo la de Kurohige. Y vamos con las ventajas que has dicho que me gustan mucho, es decir, deja sin utilizados a usuarios. Pero claro, las desventajas es esa. En One Piece hay más personajes que no tienen poderes de fruta del diablo y que no la necesitan, y que no necesitan esos poderes para ser poderosos, como por ejemplo Gar, hasta ahora que sepamos Roger, Mihawk, entre muchos otros, o Sanks mismo, que sepamos hasta ahora. Así que sí, es un poder muy bueno, es decir, puedes anular, o sea, tú te conviertes en un usuario para poder anular a otros usuarios, pero si te enfrentas a alguien que no es usuario, realmente tu fruta no sirve para nada. Pero bueno, Nakama, me gusta mucho que te has explicado las ventajas y desventajas, porque claro, es lo que mola analizar a Kurohige, tener en cuenta, pues eso, sus pros y sus contras, cómo estarían en el mundo de One Piece y tal. Esta Kurohige sí que la veo posible, a lo mejor ahora es un poco tarde para introducirla en One Piece, porque bueno, ya está Kurohige que de alguna forma hace algo parecido, pero me ha gustado mucho eso, y sobre todo el despertar, que en un radio de 5 o 10 metros, como dices tú, anule los poderes de los demás. Así que, muy guapa la Kurohige, me ha gustado mucho, y creo que le voy a poner un 8 y medio. Un saludo, White Riot. Vamos con la Kurohige de Mr. 13, y es Hu Hu no Mi, tipo paramecia. Le permite al usuario poder transformar sus dedos en pistolas, despertar, puede juntar los dedos y hacer un arma más poderosa. Bueno, Nakamas, ya sé que vais a decir que para qué elijo esta Kurohige con solo 4 likes, que si Mr. 13 es un primo mío o algo de eso, y por eso he elegido su Kurohige en el vídeo, cuando podría elegir muchas otras, que son mucho más interesantes, y tienen mucho texto, y están muy bien fundamentadas, pero es que simplemente me ha hecho ilusión poner esta, porque creo que, bueno, aparte porque elijo yo las que quiero que salgan, porque pienso que es una Komunomi que fácilmente podría haber salido en One Piece, o que podría salir, ahora no tanto, porque esto se parece un poco a BB5, y crear armas de tu cuerpo y todo eso, Mr. 1, pero simplemente algo así como convertir tus dedos en pistolas, o en cañones de pistola y todo eso, pienso que es una habilidad tan rara, y que podría ser tan de One Piece, que creo que merece la pena aparecer en el vídeo, además, ya sabéis que me gustan las Komunomi, que vale, acabo de decir la anterior, que me gusta mucho que tenga ventajas y desventajas, pero aún así era un texto corto, y esto también es un texto así corto, simple, un Komunomi con un funcionamiento, parecido a lo que tendría algo en One Piece, y me gusta bastante Nakamas, como nota le voy a poner un 7, porque tampoco vamos a fliparnos, tampoco va a ser la mejor Komunomi del mundo, pero voy a decir que me agradan mucho estas frutas, con descripciones tan cortas, tan simples, y tan parecidas a lo que podría aparecer en One Piece, y nada, un saludo Mr. 13. Vamos con la Komunomi de José Óscar Castro Mercado, y es Kido Kido no Mi, para Mecia, el usuario afecta la trayectoria de las cosas que lanza, como cuchillos o balas, despertar, afecta la trayectoria de su entorno, si te disparan, puedes hacer que las balas se dispersen en otra dirección, esto también funciona con balas de cañón, también puede afectar la trayectoria de sus saltos, haciéndolo más rápido, así como de sus golpes o patadas, si su enemigo esquiva el golpe, el usuario hará que su puño tome una dirección nueva, una curva, y la tiene el golpe. Tal y como comentaba, en la primera Komunomi de ralentizar el tiempo y todo eso, para pelear, y que sería una pelea muy vistosa dentro de One Piece, creo que esta Komunomi, que al principio me ha recordado mucho a la Mato Mato No Mi de Van Der Deke en Noveno, o Van Der Deke en Asecas, me ha recordado más a eso, si nos ponemos en plan que este tío fuera un lanzador de cuchillos, o un francotirador como Usopp, pero yo sé que los golpes también los pueda desviar, me recuerda también, como he dicho al principio del vídeo, a Luffy vs Katakuri, a reirigir los golpes, a peleas de haki de observación muy altas, como la de Luffy y Katakuri viendo el futuro, y pienso que una pelea contra un usuario así, muy física, como he dicho con la primera Komunomi, que el usuario te intente pegar, lo esquives y aún así te pegue, como por ejemplo el Snake Man de Luffy, molaría mucho, sería muy vistosa, y tiene esa dualidad, la veo como para un francotirador, como la Mato Mato No Mi, y también la veo como para una pelea física así, de tú a tú, cambiando las trayectorias de sus golpes, de sus saltos y tal, como si estuviera utilizando, yo que sé, el Gepo y todo eso, las técnicas del Rokushiki, como hacía Rob Luchi, entonces bueno Nakamas, me ha aparecido una Komunomi muy interesante, y aquí aparece en el vídeo, la Kido Kido no Mi, a la cual le voy a dar, un 7,5, no sé por qué, pero me la imagino en un villano, me la imagino bastante graciosa, divertida, y dando peleas vistosas, entonces bueno Nakamas, para mí merece esa nota, y nada Nakamas, que hasta aquí llegaría el vídeo, espero que os haya encantado, ya sabéis, darle un poco más de amor a esta sección Nakamas, yo sé que esta sección os encanta, o eso creo, pero necesito que lo demostréis con más like, suscribiéndose y todo eso, para hacerme entender, que queréis más vídeos de este tipo, en el canal, espero que este vídeo os haya gustado Nakamas, por si acaso no os ha gustado, y habéis llegado hasta aquí, pues tranquilo, que por aquí a la derecha te dejo otro, que creo que te puede gustar, además de dejarte por aquí a la izquierda, el botón para que te unas a mi tripulación, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.